El flamante secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha comenzado a mover ficha en el complicado tablero interno en busca de la unidad y de un congreso federal tranquilo. Sus hombres en toda España lanzaron a los varones susanistas y a los secretarios provinciales afines a la presidenta andaluza, ofertas de unidad y de listas conjuntas de cara a los congresillos provinciales del fin de semana. La oferta está consistiendo en respetar la proporción de votos en el número de delegados, lo que daría a Sánchez el 50% del cónclave. Los congresillos elegirán a los más de mil delegados de la cita de junio que votarán la ejecutiva federal. La oferta no explícita de Sánchez es paz en los congresos regionales, en los que los militantes elegirán a nuevos varones o los ratificarán a cambio de unidad en el 39º Congreso Federal. La moción de censura encabezada por Pablo Iglesias, que se registró el pasado viernes en el Congreso, está a más de 100 escaños de la mayoría absoluta necesaria para prosperar. El secretario general de Unidos Podemos, que se ofrece a sí mismo como candidato alternativo, presenta esta moción consciente de que no saldrá adelante. La gestora socialista y los tres candidatos en primarias ya han dicho que no apoyarán esta moción de censura, por lo que Pablo Iglesias sigue a 100 votos de triunfar como candidato alternativo. Pero el líder de Podemos tiene una finalidad muy clara, agitar el debate y acumular titulares. La ley de ruptura que ha redactado el soberanismo elimina de un plumazo la división de poderes. El borrador al que ha tenido acceso el periódico El País diseña un complejo sistema de elección de jueces y de la cúpula de la magistratura catalana, que en la práctica permitirían al gobierno tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat se reserva directamente el nombramiento del fiscal general de Cataluña, una potestad que también tiene en España el jefe del gobierno con el fiscal general del Estado, pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán. Los artículos que la ley fundacional dedica al nuevo poder judicial de Cataluña demuestran la preocupación del bloque soberanista por atar en corto a este poder del Estado, que está poniendo contra las cuerdas a la Generalitat y al Parlamento por las iniciativas que impulsan para celebrar el referéndum ilegal. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Lanzábamos muchas preguntas, reflexiones al aire y es momento de ir recogiendo. Las pedís palabra Pablo y José María, si os parece por este orden, por favor. Perfecto, por retomar. Yo creo que se está viendo, entre otras cosas, que uno de los principales problemas que traen ocasionadas esta manera de organizarse en los partidos, que son las primarias, es que o las primarias son dirigidas o rompen un partido. Si se deja al libre albedrío de la militancia la elección de candidatos, puede correrse el riesgo, como ha ocurrido aquí, de que el partido resulte aparentemente fraccionado y aparentemente dividido. Luego, evidentemente, porque no les queda más remedio a los contrincantes, deben hacer y lanzar un mensaje de unidad, pero que luego a nivel personal y práctico en cada una de sus circunscripciones habría que ver cómo queda determinado. En cuanto al resultado de las elecciones de Pedro Sánchez, yo es que tengo la sensación de que el ganador de las primarias del PSOE en este pasado fin de semana ha sido la militancia contra el aparato. Pedro Sánchez representaba el mensaje que decía que devolverá al militante la capacidad de decidir qué pasa en el partido y Susana Díaz representaba al aparato como tal establecido desde la transición, desde el principio de la democracia, poco más o menos. Yo creo que la militancia no ha votado a Pedro Sánchez, no ha votado, es una apreciación desde fuera, evidentemente, no ha votado el no es no de Pedro Sánchez, no ha votado el ahora sí es sí, sino que ha votado, en cuanto se ha visto libre de ataduras y de el deber, la obediencia debida al aparato, ha votado libremente contra ese aparato que le ha tenido constreñido o sumiso durante todo ese tiempo. Evidentemente el PSOE a partir de ya necesita cohesionarse y hemos visto a varios varones pronunciarse en ese sentido y veremos, pero Sánchez no sabemos nunca no dejará de terminar de sorprendernos, ¿no? Ahora, como decíamos antes durante la pausa de publicidad, ahora parece que no es no, se ha convertido en no es no contra todos, ni contra Rajoy, ni con Podemos, ni con Ciudadanos, ni con nadie. A ver, con mucha concisión, chicos, vamos muy mal de tiempo. Por favor, José María. Sí, yo viendo las imágenes que habéis expuesto de un Sánchez puño en alto cantando la internacional, yo creo que hay evidentemente dos modelos de partido que ahora mismo están pugnando dentro del Partido Socialista y que bueno, que a lo mejor puede haber una paz inmediata, pero a la larga eso va a cargar muchos problemas, ¿no? Por un lado el modelo de hay que ser socialistas antes que marxistas, que se impuso ya hace mucho tiempo, y otro que si uno surge ahora mismo, que termina sus actos con el puño en alto y la internacional. Y eso yo creo que es una contradicción que va a cargar sus problemas. Pero luego hay una segunda contradicción, si me permitís un poco el acento de humor, hay una segunda contradicción en el propio Pedro Sánchez, porque para mí Pedro Sánchez es un pijo progre que casa muy mal con un puño en alto cantando la internacional. Él está representando un papel que no parece que sea el que corresponde a su formación y mentalidad, y eso le va a acarrear a él a su vez un serio problema. Esas dos contradicciones, más tarde y más temprano, saltarán a luz. César. La internacional se ha cantado siempre en el PSOE, ¿eh? Yo, no, no, siempre no. No, la ocultaste y mucho. De hecho, se arropaste una de la española en muchas ocasiones. No, 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 no. ¿Qué va, qué va? La internacional ya vais a encantarla en tiempo. No, no, no. En cualquier caso, voy al tema. No tiene nada que ver si es la internacional con la bandera española. No, no, no. Por supuesto que no, pero dejéis de cantar. No, no, pero es que la bandera española la cogéis cuando os interesa. La bandera española es la bandera española de todos los españoles. Pero cuando salió el Pedro Sánchez con un banderón en plan Estados Unidos en el último, cuando iba de líder, eso chocó incluso en el país que lo publicó. Bueno, a lo que voy. Lo preocupante para mí es que choquen, no que utilice la bandera. El que llame la atención es lo que a mí me preocupa. Sí, sí, pues eso, ya, pero es que luego, pero es que luego cuando te ven con Andrés Pañola en el este dicen que eres un facha, ahora eres un fascista, ¿no, coño? Eso me choca todavía más. Ahí voy, por ahí voy yo, por ahí vamos. A lo que voy. Pero Sánchez ha ganado porque es el menos malo de los tres que se han presentado. Y porque Pedro Sánchez tenía perfectamente programado el que para poder otra vez llegar a política era aprovechándose de la militancia del partido, con un discurso facilón. No es no y no a la derecha española. Da igual, da igual que sea derecha del Partido Popular, derecha de Ciudadanos, centro-derecha, incluso se me apura centro-izquierda porque él ha ganado las primarias basándose en no a la derecha y sí a la izquierda. Y hasta hace escasamente tres días antes de las elecciones, de las votaciones de los militantes, estaba dispuesto a pactar con Podemos. Totalmente dispuesto. Lo para que alguien dé esto cuando salió la noticia de ese 6% no es un secreto, o sea que eso lo sabíamos todos los españoles. Estaba con un 6% de diferencia el señor Sánchez. Lo sabíamos. Cuando le dicen al señor Sánchez que va a ganar las primarias es cuando cambia el discurso y dice no también a Podemos. Porque lo que pretende este hombre ahora mismo es ser jefe de oposición. Ser el líder de la oposición. Y para ser de la oposición tiene que hacer su política. Ya veremos qué política es. Aunque yo sé. No, no, no. Es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Lo que pasa es que te digo una cosa. Todos los que habéis hablado de Pedro Sánchez, que era un candidato pésimo, que era tal y igual, a lo mejor deberían de coger la maleta y se a su casa. Es bueno si representa una oposición unida, solvente, estable y sólida. Perdón. A ver, dejadme, por favor. Pero es así. Ahora mismo existe un partido... La oposición siempre es buena cuando hace su papel de oposición. En un lado y en otro. Y existe ese... Sí, pero cuando dices... César, por favor. ¿Existe ese partido unido, esa cohesión? Va a existir. Es que todavía no ha terminado. Es que todavía no ha terminado. Es que todavía no ha terminado. Es que en este momento estamos en una especie de situación en la que todavía no se ha terminado el proceso. No, pero más directamente. Jesús, ¿está roto el partido, como afirman algunos, a través de la elección de Pedro Sánchez? No, no, ni hablar. Lo que pasa es que tenemos un problema serio con la democracia. Es que no sabemos aceptar las reglas del juego. Si pierdes, pierdes y te tienes que ir. Y si ganas, te quedas con todo el botín. A mí me parece un poquito como lo de Alejandro Magno. Es decir, cuando iba, arrasaba con todo lo que pillaba y no había piedad para el adversario. Claro, yo creía que esos conceptos, que son bélicos, en democracia se habían superado. Aquí no hay enemigos, hay adversarios. Hay adversarios con los que hablo, con los que discuto. Y eso lo vemos normal. Y lo entendemos como juego democrático. No veo por qué eso, y además lo estamos reclamando para la sociedad. No veo por qué eso no lo reclamamos para el interior de las organizaciones. Teniendo razón, quizás Jesús, se me ocurre como respuesta que los mismos candidatos lo que han escenificado y lo que han proyectado es lo contrario a lo que debería ser y tú estás reclamando. Porque al final, en ese debate a tres que se celebró días antes, lo que comentamos aquí es que lo que pareció, por cierto, sin ningún contenido programático ideológico, fue un enfrentamiento casi personal. Incluso, con cierto despecho entre Pedro Sánchez y Pachi López y, sobre todo, una gran animadversión absolutamente subjetiva entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Pero eso es una... Enemigos. Eso es una interpretación, ya, pero eso es una interpretación. Yo lo que creo y por lo que apuesto, y porque además existe un precedente, cuando Zapatero y Bono se enfrentan, el que gana es generoso con el que pierde. Y no solo es generoso, le nombra ministro de uno de los ministerios más importantes de España. Oye. Eso que es un mérito, eso es lo que el juez le coge porque más vale tener en la teta que soltado fuera por ahí. No, hombre, chico, no. Es que parece, pero ¿por qué nada vamos claro? Porque no hablas claro entre ellos alguna vez en la vida, hombre. Lo podemos decir de otra manera, pero lo cierto es que tú lo puedes llamar como quieras. Lo puedes decir, lo puedes tomar en sentido negativo o en sentido positivo, pero lo cierto es que un señor que gana, nombra al señor que pierde, le nombra ministro. Un señor que se va, que dimite, el mismo señor que ha ganado, le nombra al nuevo presidente del Congreso de los Diputados. ¿Es eso democracia o qué es? A ver, compañeros, perdonadme, pero yo creo que hay claves que no podemos obviar y os voy a rogar que ante preguntas concretas intentemos dar respuestas igualmente directas. Por ejemplo, en la misma línea que están apuntando mis compañeros, Antonio, ¿qué va a pasar con Susana Díaz? Con Susana Díaz no va a pasar nada raro. Susana Díaz en el Congreso va a apoyar a su secretario general. ¿Y después? Y las políticas que va a aplicar serán las políticas que dictamine el Congreso Federal, que no va a ser un Congreso de ninguna ruptura, porque los que tienen poder institucional no se pueden disgregar de lo que es el poder orgánico. En el PSOE ahora mismo hay dos poderes. Pedro Sánchez tiene el poder orgánico porque es el secretario general, pero no tiene poder institucional. Y en los territorios se tiene poder institucional. Y el poder institucional maneja presupuesto y maneja maneras de hacer políticas. Y las políticas se deben generar en aquello que dictamina la generalidad de la organización, que será el Congreso General. Susana Díaz se va a mantener como presidenta andaluza sin ningún movimiento. Y Susana Díaz se mantendrá, no va a hacer oposición como tal a Pedro Sánchez, ni lo van a hacer ninguno de los varones, porque todos ya han escenificado, lo mismo que en el debate previo se escenifica un enfrentamiento entre los tres candidatos, porque hay que ganarse su parcela de militantes, tienen que mantener, digamos, sus diferencias para atraer al votante hacia la tuya. Estáis cambiando un poco el discurso, porque cuando analizamos ese debate, coincidisteis conmigo en que quizá en Estados Unidos, que estamos acostumbrados a confrontaciones distintas, aquí no chocaba. Las dos escenificaciones, la previa a las elecciones y la posterior. En la previa había muchas diferencias, unos con Susana, otros con Pedro Sánchez, otros con Pachi López, y acotaban su terreno. Bien, con creción, por favor. Al final, todos a una. ¿Tú has visto alguno con poder institucional que se disgregue? No, todos han dicho Pedro Sánchez, mi secretario general. No, 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 Emiliano García Page, a raíz de unas declaraciones que luego vamos a analizar, ya se ha desmarcado. Estamos con él. Y al Congreso están acordando que haya un Congreso donde no haya disputas. Siguiendo su coherencia, precisamente se ha ratificado, en su opinión, que exteriorizó sin ningún tipo de limitación antes de esas elecciones, incluso declarando que se va a plantear su continuidad a raíz de lo que ocurra a ese Congreso. Pero es que el pueblo de Susana Díaz ya le dijo nada más que que se iba a replantear, pero eso es lógico. Bueno, yo creo que ya le he hecho a replantear a César, por favor. Pero lo lógico es eso. Vamos a ver, en el momento que ocurre un acontecimiento de este tipo, lo lógico es decir, bueno, yo me tengo que replantear qué hago. Eso significa qué? Lo que queramos. Eso significa lo que queramos. Desde me voy, hasta me adapto, hasta voy a ver lo que dice... Contempla otras opciones que no solo arropar al candidato electo ya. Claro, hasta irse, o sea, sí, todo eso. Pero vamos a ver, las cosas hay que interpretarlas no como queremos, ni como estimamos, sino como son. ¿Con Pedro Sánchez qué va a ocurrir? ¿La línea que se va a seguir a partir de ahora en el Partido Socialista va a ser quizá...? La estaba diciendo Antonio, la que salga del Congreso. ¿Cuál pensáis que va a salir del Congreso con Pedro Sánchez a la cabeza? No lo sé, porque yo no conozco las enmiendas ni los textos. Sin embargo, algunos sí lo teméis. Bueno, yo creo que en el Congreso yo estoy en la línea de lo que apunta Jesús y Antonio, más que nada, no solamente porque son conocedores de los subterfugios internos del Partido Socialista, sino porque es una regla que venimos sufriendo los ciudadanos de a pierde de hace mucho tiempo. Da igual lo que ocurra a nivel orgánico en un partido, que como bien decía antes Jesús, el que gana es generoso con el que pierde, porque no puede ser de otra manera. Y no puede ser de otra manera, porque si fuera de otra manera, el partido en su completa integridad desaparecería y perdería el poder y la fuerza que tienen hoy los aparatos del partido a nivel de sociedad en general. Por tanto, no podemos esperar que Pedro Sánchez diga, voy a hacer una ejecutiva saltando de la torera a todas las varonías y tal, que posiblemente no les cite o no les suba al Comité Ejecutivo Federal a todos y cada uno en su nombre o en su primera persona, sino que a alguien de su cuerda o de su máxima confianza. Pero él no puede romper con las varonías ni puede romper con lo que tiene poder institucional, que decía Antonio, porque si no el partido en sí pierde fuelle y pierde la potencia o la capacidad de influencia que tiene la sociedad. Pero le pasará al PSOE, le pasará al Partido Popular y le pasará a cualquier partido que haga un sistema de renovación de este estilo. De momento, ante la dimisión de las, hace escasos días, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, ya hay reemplazo. Ábalos. El diputado socialista valenciano José Luis Ábalos, que durante las primarias actuó como coordinador de campaña de Pedro Sánchez, ejercerá provisionalmente como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, según han confirmado fuentes del Partido Socialista. Tendréis que abrir un poquito por aquí, ¿eh, chicos? Ábalos, que sustituirá al dimitido Antonio Hernando, ya formaba parte de la dirección del Grupo Socialista como secretario general adjunto y está considerado una persona de plena confianza de Pedro Sánchez. De hecho, su nombre ya sonaba como futuro secretario de organización del PSOE en la Ejecutiva Federal. Ábalos será portavoz hasta que se celebre el 39 Congreso Federal del Partido, el 17 y 18 de junio, ya que aunque Sánchez tiene la legitimidad política para elegir al sustituto de Hernando, de acuerdo a los estatutos del PSOE no puede nombrar a un portavoz sin consultarlo con la Ejecutiva, que después debe pasar la propuesta para su aprobación en el Grupo Parlamentario del Congreso. A ver, compañeros. No, yo es que había planteado una cosa muy importante, Pablo, y es lo que vamos a ver en el Congreso es cuál es el papel del Comité Federal. Esa va a ser la clave que nos va a permitir saber por dónde van a ir las cosas. ¿Pueden estar varones o no pueden estar varones? Yo creo que ese es un tema, bueno, no menor, no diré que es menor, porque se hizo precisamente el que estuvieran varones para tratar de mantener la coherencia territorial. Ahora se ha visto que ese procedimiento no ha dado resultado y puede irse al otro modelo. Pero, claro, lo que hay que definir muy claramente es cuál es el papel del Comité Federal. Y esto supone, luego de definir muy claramente cuál es el papel de los congresos regionales y el de los congresos provinciales, que hasta ahora en casi todos los partidos que yo conozco, de la orientación que quieran, se han convertido en sitio norte de debate político, sino de aplaudir. Bien. Eso es lo que habrá que cambiar. Siendo muy importante, a nivel interno, hay sin duda una cuestión todavía más relevante de cara al ciudadano. Esas políticas por las que yo os preguntaba, concretas de Pedro Sánchez. Si es que el diario El Mundo sí se ha aventurado a hacer públicas las que podrían ser las diez primeras iniciativas de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Y fíjense, algunas, yo antes también pulsaba vuestra impresión acerca del carácter extremista, más o menos pronunciado, que podría tomar el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. A raíz de estas propuestas, de estas ideas, respondéis de nuevo y las calificáis. En primer lugar, parece que Pedro Sánchez pueda tener como uno de sus objetivos prioritarios la dimisión de Rajoy, es decir, marcar un perfil de oposición duro. Su primera medida podría ser exigir incluso la comparecencia urgente de Rajoy ante el Pleno del Congreso y ahí exigir su dimisión. Se hablaba incluso de la posibilidad de una moción de censura, ya reclamada también por parte de Podemos, y ofreciendo retirar la suya en el caso que Sánchez diera el paso hacia adelante en ese sentido. Por otro lado, endurecer en general ese papel de oposición ante el Partido Popular, principal motivo sería la corrupción, habría otros, como la exigencia de derogar la reforma laboral y recuperar derechos sociales. Por otro lado, regular las consultas, regular consultas obligatorias a la militancia del Partido Socialista para ratificar pactos postelectorales o para que solo los afiliados pudieran expulsar al secretario general elegido por las bases. Esto nos suena quizá a lo vivido en el pasado de Pedro Sánchez. Tener una dirección fuerte al frente del partido, Sánchez propone limitar el poder de los varones a su ámbito territorial, creo que aquí también hay alguna cuestión personal que asoma. Fortalecer a la dirección federal, en la que dice que integrará a todas las federaciones. Una unidad del partido, a lo mejor él mismo no ve tan claro que no exista esa extisión, limitar el mandato de las gestoras, el secretario general no quiere que vuelva a pasar lo que ha ocurrido ahora y plantea que las gestoras duren como mucho 90 días. ¿Es que es previsible que nos volvamos a ver ante una situación que requiera la intervención de una gestora? Pregunto yo. Alianzas progresistas, es decir, impulsar iniciativas de acción con sectores sociales progresistas, especialmente con los sindicatos, una reforma de la Constitución, el nuevo líder quiere impulsar una comisión incluso de reforma de la Constitución en el Congreso, una doble vuelta en primarias, en este caso no le ha ido mal, en la primera, y abrir agrupaciones. Entre estas diez creo que hay algunas especialmente interesantes que, como digo, parece que pudieran sacar a relucir ciertos asuntos que puedan preocupar a Pedro Sánchez y al conjunto del Partido Socialista. ¿Lo creéis así? No, no entiendo la pregunta. Sí, yo sí, yo perfectamente. Bueno, yo he ido soltando alguna cosita que creo que son... Por supuesto que Pedro Sánchez ha sacado el metro, va a sacar el metro y va a hacer el traje a su medida, lógicamente. Él ha sufrido el que el partido le eche del partido, incluso dejar al hoste de diputado. Tuvo que presentarse a unas primarias, que las ha ganado ahora, pero que las ha ganado... No olvidemos todos los que nos ven con los afiliados del Partido Socialista. No, pero vamos más atrás, tuvo que presentarse a las primarias porque previamente tuvo que abandonar el partido. Quizás de ahí salen algunas medidas que yo acabo de anunciar. Yo quiero decir una cosa que es muy importante. En un partido socialista en el que ha gobernado España durante mucho tiempo, muchos años, y que tenía unos 700.000 afiliados, actualmente están 200.000 afiliados. No sé si llega, 198.000 me parece. Eso significa que los afiliados que se han quedado son gente que después de todo lo que ha pasado el PSOE, sacar el prosultado de la historia en las elecciones generales, son los afiliados que yo llamo extremistas, que son los que le han dado el poder. Luego él sabe que los que le han votado son gente de izquierdas, no socialdemócratas, de izquierdas. Luego lo que dice el mundo va muy encaminado. Él va a hacer una política de izquierdas, derogar la reforma laboral si puede, quitar a Rajoy como sea, quitar a la derecha como pueda. O sea, su política no de socialdemocracia. Inventar asegurar la secretaría general. Por supuesto, como pretendía Susana. Limitar gestoras. Exactamente, o sea, hacerse el traje, como digo, a su medida. Y lógicamente, yo creo que el mundo se queda hasta escaso, pero ha dado muy bien en el clavo. O sea, lo más importante lo tiene claro. Y como he dicho en mi intervención anterior, ser o intentar ser, si le dejan, que ya veremos qué patada le pega por atrás el señor de Podemos. No tenemos que ir a publicidad y en este caso sí cumplir estrictamente el horario. Perdóname César, pero continuamos con este tema a la vuelta de estos consejos.